¡Hey! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Un nuevo video. Cuando Free Fire la vamos a ganar. Yo lo sé. ¡No lo puedo! Yo tampoco. ¡Yo tampoco! ¡Callados! ¡Nunca! Es clásico de todos modos. Me hace un poco de asco. Es como asco porque siempre pierdes. No, me ganaron el U. Me ganaron el U, gente. Me ganaron, me ganaron. Pero aquí no me lo ganan. ¿Cuál uno? Pero lo bueno es que mochila es. ¡Miren mi mochila! ¡Para más! ¿Por qué anuncia lo que vas a agarrar? Porque quiero y porque puedo. Porque quiero y porque puedo. ¿Quién te preguntó? ¡Uy, sí! ¡Me troleó! ¡Uy! ¡Me estoy muriendo de la risa! ¡Uy! ¡Qué chido! ¡Al fin! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Oye! ¡Saca! ¡Saca! ¡Qué chido! ¡Vamos a jugar! Ahorita ya que un testé a cinco minutos lo termino porque este celular tiene bien poquita memoria. Y aparte porque eres mi hermano y ni se pueden defender ¡Paboso! Tú más bien hecho Se murió alguien ¿No estás haciendo el video? Sí, sí, los tíos tengo ¿Qué me conviene? ¿M60? ¡M60! ¡Escopeta! Pero agarré la escopeta ¡Es cierto! ¿Estás cierto? ¡Gracias! ¿Estás grabando? Sí ¡Suscríbanse! Porque la mayoría Porque la mayoría de las personas que vienen y me miran no suscriben Y yo me voy a... Yo también quiero ser youtuber Ahora vas a tener 5 suscriptores porque yo ya no voy a ser tu suscriptor ¡Tú no eres mi suscriptor! ¿Para qué te fijes? Yo ya me suscribí Yo ya me suscribí Yo ya me suscribí Yo ya me suscribí Yo ya tengo 7 Y vas a tener 6 segundos ¡Que tú no estás suscrito! No, no Ya revisé, puse los comentarios En un de este En un de este por Twitter En la puntadora Para que me sigan en Twitter Para que me siguen enMe siguen en Twitter ¡Gracias! Y te voy a ir the store Un de este un Chay, 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 chay. Gracias, gracias. ¡Gracias para el globo! ¡No! ¡Maldita es para el globo! ¡Caer! ¡Cómo se va a ver malo! ¡La verdad! ¡Qué malo! ¡Se lo pongo! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pero! ¡Cómo se va a ver malo! ¡Júntame! ¡Yo voy a que me maten ya! Bueno, en serio, ya, ya la voy a terminar. ¡Vaya, adiós! ¡Suscríbanse!